Para mí, para mí saneamiento es que me ayude a resolver conflicto interno, ¿por qué? Mestizo, mestizo, es diferente, ¿verdad? Miskito, miskito, también es diferente, ¿por qué? El miskito, yo miskito, los dos tenemos mi igual derecho, entonces aquí hay conflicto para definir cuál es de él y cuál es mío, para mí ese es saneamiento, ese es saneamiento porque sacar mestizo, ubicar mestizo o negociar con mestizo, ese no es saneamiento para nosotros, ¿por qué? Porque desde el momento que a nosotros nos reconoció el Estado de Nicaragua, que es de nosotros y es de nosotros, ahí tenemos la autonomía y la potestad de si nosotros queremos sacarlo, sacamos, ya. Entonces, este saneamiento, por ejemplo, el gobierno va a venir, si el gobierno quiere que nosotros saquemos, desalojemos a los terceros, pero si nosotros ya, ya, como podemos decir, si ya tenemos cariño, confianza con ellos, si ya no, si ya no queremos sacar a los terceros, entonces, yo no puedo decir que ese es saneamiento, es algo que los terceros tienen, si quieren, haya, dentro de las tierras indígenas, tienen que entender cómo los dueños, y los dueños son los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas, tienen sus dirigentes, tienen sus representantes, sin previa autorización de ellos, y si entran, pues hay que desalojarlos, y para eso el gobierno siempre está para apoyar a nosotros, porque cada vez que nosotros solicitamos acompañamiento, siempre nos apoyan, entonces, para nosotros, el saneamiento no es solo desalojar, expulsar a los terceros, sino que hay un problema interno, que es intercomunal, en cada territorio, entonces, que, por ejemplo, ahorita, está la comunidad, no tiene, como comunidad, todavía no tiene un dominio propio, no tiene, el dominio, el dominio, ¿quién tiene?, como territorio sí tiene, pero como comunidad, todavía no tiene dominio, ¿por qué?, porque, él dice que su límite es por aquí, y yo digo que mi límite es por allá, entonces, hay un conflicto, así entre, en cada territorio hay esas cosas, por ejemplo, ancestrales, se habla de, tiempo ancestral, personas ancestrales, comunidades ancestrales, como te digo, anteriormente, nosotros solo tenemos, 10 comunidades que son ancestrales, ahora, hay 7 comunidades, que no son ancestrales, pero, de acuerdo a este título nuevo, que extendió, que extendió, que extendió, el gobierno de Frente Sandinista, reconoció, en ese título, es igual derecho, sea grande, sea ancestral, sea ahora, pero si ahí, aparece el nombre, no sé, y es una comunidad, y tiene igual derecho, igual dentro de las comunidades, o sea, en caso de mestizos, dice que la ley, la ley dice que, los mestizos, ellos son terceros, no le dicen mestizos ni colonos, ellos son terceros, que vinieron a vivir desde 80 para acá, a ellos le reconoce, dice la ley, la ley dice que a ellos lo reconoce, así es, así es, a ellos lo reconoce, porque, de 80 hasta esta fecha, si esa persona vive, en esa área, en esa comunidad, ya maneja el idioma, la cultura ya, ya convive con la misma cultura, los hijos ya son, mire, por ejemplo, son 30, más de 30 años, ¿verdad? Entonces, toda esa cosa, le da ese derecho, pero, ¿qué pasa? El problema, la invasión, surgió después del año 2000. Corréjeme si este dato no es correcto, Carlos me ha hablado de un momento en 1990, en que Doña Violeta vendió 22.000 hectáreas, pero es como un ejemplo, y entonces, en 1990, vendió las tierras a los mestizos, y aparentemente, los líderes indígenas en ese tiempo, supongo que ellos pensaban que nunca iba a llegar un gobierno que iba a resolver el problema, Sí, por eso. Y ellos vendieron tierras a esa gente, en el tiempo de los gobiernos neoliberales, y supongo que ustedes han heredado ese tipo de problemas también. Sí, porque en ese entonces, lo que te explicaba, las tierras, era nacional, todavía el mismo gobierno nacional administraba, manejaba, tenía el dominio, las comunidades, con costo, no tenían pues ni autoridad, tomar decisión. Sí, entonces, ¿qué pasa ahora? Con esto, pues desde 2013 en adelante, sí, nosotros tenemos ese dominio, tenemos ese dominio, pero sí tenemos ese conflicto, no con el gobierno, no con el Estado de Nicaragua, sino que la gente, los mismos mestizos, se están invadiendo propiedades, porque como te dije, nosotros conservamos áreas, nuestros ancestros, esa es una cultura de nosotros, porque somos pocos, pero tenemos tierras grandes, porque son áreas donde nosotros sale a cazar animales, sembrar, pescar, entonces son áreas donde como pueblo indígena cubre, por eso, esa es una cultura, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora tenemos el título, tenemos pues dominio, tenemos, y el gobierno del Estado nos reconoce, pero ese es el único, único problema que nosotros tenemos que, a veces los terceros nos quieren invadir, o nos está invadiendo pues nuestra propiedad, entonces que es algo que nosotros tenemos que enseñar a ellos, y que ellos reconozcan, que ellos se den cuenta, que esa tierra no es baldío, tiene dueños, y el dueño son los pueblos indígenas, por lo tanto, aunque ellos tengan la necesidad, tienen que coordinar, arreglar, ir a un diálogo, una negociación con los dueños, nosotros en nuestro territorio tenemos oro, nosotros tenemos oro, ¿ya? Y ustedes lo explotan, ¿no? Claro, nosotros lo estamos explotando, ¿ya? Y si, ahora, ellos entran para hacer ganadería, ¿verdad? Ellos entran para agricultura, porque no todos trabajan en ganadería, y no todos trabajan para agricultura, cada quien pues tiene su visión, pues, hay terceros que quieren ocupar áreas para ganadería, entonces nosotros le aplicamos las reglas específicas para ganadería, que hay prohibiciones, ¿ya? Su pago de arrendamiento no puede ser igual que un agricultor, ¿ya? Porque la agricultura es diferente que el trabajo de ganadería, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera, ahora, la complejidad que habló nuestro hermano, otro GTI, eso está, depende de nosotros, depende de cada gobierno, ¿ya? Porque tú tienes que entender, ir a un diálogo, dar, entender a ellos que nosotros somos los dueños, ¿ya? Pero si nosotros no le hacemos entender a ellos que somos dueños, entonces, ellos, como te dije, siempre vienen con esa ideología que las tierras son del Estado, pero eso solo en el Pacífico, en la región, en la región es diferente la cosa, entonces, ¿qué? De repente llega dos, tres mezquitos, pobrecitos, aparece, pues, donde ellos dicen que nosotros somos los dueños de esta tierra, entonces, ellos le dicen, te están mal, ¿ya? Y para llegar, desde donde está ellos, a una comunidad, tal vez, tantos kilómetros, entonces, ellos dicen, este no es de nadie, este es una área que no tiene dueño, eso es lo que ellos piensan siempre, entonces, ¿qué? Tú tienes que visitar, hablar, entender, dialogar, entonces, al final, ellos se dan cuenta, hombre, cierto, este tiene dueño, entonces, no todos, pues, pero ya, con uno, con dos, con tres, con cuatro, entonces, ya empieza a saber manejar que, hombre, así nosotros tenemos que entender como los dueños, porque los mezquitos, los indígenas, los mayangas, son los dueños de esta tierra. ¿Se está intensificando este tema de la invasión, o se está menguando un poco? Bueno, igual, eso está, depende de nosotros, depende del manejo y la administración, porque los mezquitos, hay un montón que quieren entrar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A mi experiencia, pues, a mi experiencia, vienen cinco familias, y a esas cinco familias, yo quiero desalojar, o sea, yo no quiero ni hablar con esas cinco familias, ni quiero responder su demanda, su pregunta, pues, nada, nada, no quiero nada, no quiero metirse en mi tierra, quiero desalojar, ¿ya? Pero yo, para ir a esa área donde está, es un día, dos días, el camino, ¿ya? Y nosotros, como pueblo, no están ocupando esa área, porque la área donde ocupan nuestra gente, son cerca, casi cercanas, pues, de las comunidades, tal vez dos horas camino para llegar a su siembra, ¿ya? Pero para llegar donde están los mestizos, es bastante lejos. Ahora, ¿qué pasa? Yo, al llegar a amenazar a esas cinco familias, esas cinco familias, por temor de que lo que vaya a hacer algo, entonces, empieza a traer más gente, como su protección, como su protección, a mi experiencia, pues, ¿verdad? Y ellos salen a traer más gente, más gente, más gente. Entonces, en seis meses, esas cinco familias, trajo otro sin familia. Entonces, ellos ya tienen fuerza. A ellos los protege otras familias que ellos trajeron. Entonces, de esa manera, empieza a aumentar la invasión. Y todas esas que vienen, son ilegales. Entonces, lo que nosotros hicimos, no, esperate, esperate. ¿Quién está? Ok, hay diez familias. Bueno, nosotros fuimos a verificar que solo hay diez familias, no hay más. Entonces, hablamos, negociamos con esas diez familias, ¿verdad? Entonces, esas diez familias hicimos un acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es el acuerdo? Como te dije, nosotros aceptamos a ustedes, pero no a otros, ¿verdad? Se quiere decir, yo con diez familias puedo, pero con cien familias yo no puedo, porque diez familias, lo que va a ocupar diez familias y lo que va a ocupar cien familias, yo ya no voy a poder ni controlar, ni soportar, ni aguantar, porque le va a afectar a mi gente. Entonces, de esa manera, nosotros al entender, al dialogar con ellos, ya les damos a entender que nosotros somos los dueños y dejamos una condición. Pero el gobierno territorial o la comunidad que no se llegue a un acuerdo, negociación o condición, si no pone condición, como te digo, con amenaza es que trae más gente, más gente. Ahora, ¿qué pasa? Un mestizo lo amenaza o le hace daño a un mezquito, el mezquito se levanta y llega a hacer otro daño a los mestizos. Así es que empieza el pleito, los conflictos, después, ¿qué viene? Muerte. ¿Ya? Eso por falta de comunicación, por falta de diálogo, porque si usted, si yo soy dueño de una casa, yo andaba de viaje, ¿verdad? y alguien fue a ocupar mi casa. En cuanto yo llego, o en cuanto yo me doy cuenta que mi casa alguien está viviendo, yo tengo que ir a mi casa y preguntar a usted, ¿cómo usted vino? ¿Quién te permitió entrar aquí? No es que yo vine porque yo necesitaba, ¿verdad? Porque tenía necesidad de por lo menos, y como la casa está vacía, pues yo ocupé. Ok, yo como dueño le voy a decir, no señor, yo ya voy a vivir, venir a vivir, así que salga. Esa persona sale, ¿verdad? Ah, pero que yo deje de vivir, ocupar esa casa más de un año, dos años, tres años, entonces, toda la gente ve que ese ya es dueño, porque lleva mucho tiempo, y que nadie llega a reclamar. ¿Entendés? Ah, pero, desde el momento que yo me doy cuenta, yo visito, yo llego, le digo, ok, señor, usted, Juan, un ejemplo, era Juan, ok, Juan, vine, ¿cómo usted vino? ¿Cómo llegó? Entonces, a veces me dice, sí, yo tengo un papel, ¿ya? A ver, le enseñame el papel. Cuando miro, hombre, alguien de mi comunidad, lo autorizó, lo autorizó, entonces, ahí yo no puedo decir, no, no, porque, porque, como, él es un líder, o un ex líder, entonces, él lo avaló, que sí cuesta, es algo ilegal, pero en este caso, él no es un colon, ese tercer, ese mestizo, no es colono, ni está invadiendo, la propiedad indígena, ¿por qué? Porque él, de una otra manera, a Buena Fe, si, Buena Fe, buscó un misquito, a un indígena, y ese indígena, lo avaló, pero, de la manera, ilegal, es mi competencia, de, arreglar, ese caso, cuando, cuando existe, ese tipo de, familias, que están, ocupando, áreas, en nuestro, territorio, entonces, ahí, es mi competencia, junto, con los líderes, de ordenar, saneamiento, que está promoviendo, otros organismos, oposiciones, y, saneamiento, es, expulsar, inmediato, a los mestizos, de las tierras indígenas, bajo su, interés. Sí, esa es, esa es su, 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 su visión, pues, o su ideología, ya, o su objetivo, es expulsar, a los mestizos, de las tierras indígenas, y después, presionar al Estado, porque, hay bastante mestizo, sí, entonces, al desalojar, a todos esos mestizos, ¿dónde van? ¿dónde van a ir? Entonces, hay una presión, ante el, gobierno, de Nicaragua, ya, porque no hay tierra, no hay otra tierra, solo, aquí lo único que tiene tierra, somos nosotros. Sí. Ahora, nosotros, como cultura, la producción, como te dije, los pueblos indígenas, ellos cultivan, no para, no produce cantidad, para comercializar, ellos producen, solo para su sustento, nosotros, los mezquitos, tienen bastante ganado, bastante ganado, pero, los ganados, lo, lo tiene suelto, no, tiene un coral, porque, es una cultura, ya, verdad, ahora, los mestizos, como te digo, ahí donde ellos están, en esa zona, no hay, una, un camino, penetración, de vehículo, para poder, para poder, tampoco, sacar, su producto, no hay, la ganadería, ahí, tampoco, no hay mucho, ya, pero, claro, ellos, vienen, a trabajar, para ese, fin, para traer ganadería, ya, no tienen mucho, eso, ahí, en esas 50 familias, que nosotros tenemos, si usted llega, más bien, me, me, me da dolor, en mi corazón, al ver a esa familia, como viven, a mí me da lástima, como viven, ya, son muy empobrecidos, sí, son gente, pobre, ya, son gente pobre, pero, claro, son buenos, para trabajar, esa es su cultura, en este caso, eso de la ganadería, hombre, ahorita, por ejemplo, aquí son, Sasa, Taz Bafri, hay, bastante ganadería, y la gente, pues, está empezando, a vender, ahora la gente, viene con camiones, no sé de dónde, entra en nuestro territorio, y empieza a comprar, ¿ves? ganado, hay familias, que tienen, bastante ganado, pero, él, no tiene la capacidad, de comprar mi ganado, ya, ni yo tengo la capacidad, de comprar su ganado, ¿me entienden? entonces, como no hay, comprador, yo tengo mi ganado, ahí, ya, eso es, ¿quién compra? no solo nosotros, a veces, cuando tenemos, actividad cultural, porque, esa comida, en el club, que, carne de res, con yuca, es una comida típica, entonces, cuando hay actividad, inauguración, tal vez, una mejora, una fiesta religiosa, cuando es así, si nosotros, hasta ahí, compramos, de lo que tienen ganado, ¿ok? véndeme un ganado, para hacer un club, pero hasta ahí, entonces, ahora la gente, ya está empezando, a, a ver, que hay compradores, llega, lleva camiones, y dice, siempre, coordinado, con las autoridades comunales, con los vistas, vistas, mire, nosotros queremos, tanto, queremos comprar, tanto ganado, ¿cuánto hay aquí? entonces, empieza a, buscar, entonces, tal vez, hay 10 personas, que tiene ganado, pero no, no todo quiere vender, su ganado, ¿verdad? Entonces, voluntariamente, si hay 2, 3, lo saca en venta, lo compra, y se lo lleva, de esa manera, es que, ellos están llevando, entonces, de una manera, directa, indirecta, entra, esa ayuda, en la familia, podemos observar, pues, verdad, que, hay bastante gente, que anda, manipulando, inventando, falsos, falsas noticias, porque, incluso, se mira en mi territorio, a veces, hay, hay secuestros, dice, hay muertes, dice, hay esto, hombre, es pura mentira, hasta, hasta a veces, a veces, hasta a mí, me asustan, pues, yo dije, ¿cómo yo no me doy cuenta, que, ese tipo de, conflicto, problema, hay dentro de la comunidad, y yo no manejo, yo inmediatamente, busco, como movilizarme, o informar, dice la comuna, hombre, aquí, todo tranquilo. ¿En general, usted siente optimista, que, el proceso, que, que ustedes han empezado, desde, esa etapa, de, de conflicto, de 2014, 2015, está mejorando, después del, del, de ese, acuerdo, que nosotros hicimos, pasamos dos años, tranquilo, porque está ordenado, pero, después de dos años, se desordena un poco, ya te dije, ¿por qué? Porque, hay miembros, de las comunidades, que avalaron, también, ilegalmente, entonces, esas personas, si, están generando, conflicto, ya, entonces, por eso, que, si, tenemos, cierta dificultad, por dentro de la comunidad, pero, lo importante, es que, ellos, reconoce, ellos, reconoce, que, que nosotros, somos los dueños, pero, ¿qué pasa? Ahora, ellos, abusaron mucho, ellos, están ocupando, áreas, donde, no, está autorizado, a ocupar, ¿me entiendes? Entonces, a esa familia, donde, donde están ocupando, áreas no autorizado, a ellos, si, los vamos a desalojar, y, eso es. Juan, y, en términos de, la reserva, del, del, bióspero de, de, y las reservas, ¿ustedes, sus territorios, caen dentro, de la reserva, de los aguas? No, nosotros no, pero, pero, como, como territorio, nosotros, tenemos nuestra reserva, interno, pues, conservamos nuestra reserva, y, si, quieren, ir a, invadir eso, entonces, ahí, si, estamos, desacuerdo, como te dije, siempre, con previa autorización, de nosotros, si, no, entonces, ellos, están ilegal, y esas personas, si, tienen que, desalojar de ahí, nosotros, los gobiernos, territorios, nuestra misión, es la defensa, protección, ¿verdad? La administración, de nuestros recursos, de nuestras tierras, esa es nuestra, nuestra misión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? hay, hay gobiernos territoriales, que, se deja, pues, como te dije, se deja manipular, ¿ya? O se deja, con esa, entra, con esa intención, de auto, 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 autosaneamiento, ¿ya? Entonces, como gobierno regional, es su obligación, de apoyar a nosotros, coordinar con nosotros, porque tiene que, tiene que hacer, porque usted sabe, nosotros somos representantes, de las comunidades, del pueblo indígena, ¿verdad? Somos representantes, y entonces, si él no habla con nosotros, entonces, él como va, entonces, a como sea, tiene que entender, tiene que coordinar, y se coordina, en ese caso, nosotros, estamos, agradeciendo, a Carlos Alemán, y, y estamos contentos, de esa parte, pero, para, el saneamiento, tampoco es competencia, del gobierno regional, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, entendemos, entendemos, pero si, tenemos una, tenemos una, el saneamiento, es obligación del Estado, claro, porque, claro, porque en la ley, 445, la última etapa, es saneamiento, pero es algo, que solo está el nombre, pero no están, los procedimientos, quien lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, después que ya, demarco, cuando vio que, las comunidades indígenas, ya tienen, su propia, autonomía, dominio, en sus tierras, entonces, empezaron a, maniobrar, como que hay, hay interés, de otros grupos, también, que no están de acuerdo, que los indígenas, tengan esa autonomía. Pero la oposición, alega que, el atraso, en el proceso, de saneamiento, es culpa del gobierno, porque quiere promover, la invasión. No, no, no es eso, yo ya te dije, que, saneamiento, es un tema, que está, pendiente, es un proceso, una etapa, porque las otras etapas, ya se han cumplido, y con, y no puede decir, que porque no ha cumplido, la última etapa, que es saneamiento, las comunidades indígenas, no tienen dominio, nosotros tenemos dominio, ya, las comunidades, nosotros, reconocemos, a las comunidades, que ellos son los dueños, el Estado, reconoce, que las comunidades, son dueños, y, pero que pasa, ahora, los terceros, ellos están inmigrando, buscando, pues tierra, donde, pues, trabajar, producir, entonces, como te dije, en el Pacífico, allá, siembran, cultivan, producen, con químicos, mientras aquí no, en las costas, Caribe, Norte, y en el Sur, tenemos tierras vírgenes, ya, que son, ah, la, conservaron, nuestros abuelos, pues, verdad, ya, entonces, ahora, ellos vienen a ocupar, esa área, para agricultura, para ganadería, pero, normalmente, como te dije, la ley dice, claramente, ellos vienen, tal vez a comprar, quieren adueñar, quieren privatizar, ya, pero, la ley lo prohíbe, ya, la ley lo prohíbe, privatizar, las tierras indígenas, entonces, nosotros, tampoco podemos, ceder ese derecho, de privatizar, entonces, la única opción, que hay, pues, son los arriendos, sí, para vender tierras indígenas, hay requisitos, sí, y ese requisito, tienen que cumplir, y si no cumplen, pues, no queda, no ocupa tierras indígenas, y si lo ocupan, es ilegal, la oposición, lo que anda, promoviendo, es violencia, es violencia, entre indígenas, y entre mestizos, que pasa, como te dije, siempre, cuando, los pueblos indígenas, respetan, y confían, a sus líderes, ya, entonces, lo primero que hace, es convencer, al líder, ya, convencer, a promover, esa violencia, autosaneamiento, es violencia, promover violencia, autosaneamiento, significa, es promover violencia, entre indígenas, contra los mestizos, ya, entonces, al tirar piedra, otro también tira piedra, ¿me entiendes? sí, y cuando es así, ellos echan, en el fuego, cuando ya hay fuego, ellos echan leña, cuando hay fuego, ellos, sale a hablar, hay conflicto, hay problema, necesita ayuda, necesita esto, entonces, manda plata, y así, ellos sobreviven, ya, entonces, ¿qué? si los organismos, quieren apoyar, a las comunidades indígenas, ¿por qué, no se coordinan, no mandan, ese recurso, a los gobiernos, territoriales, porque nosotros, somos representantes, legal, administrativamente, jurídicamente, somos representantes, ¿por qué no manda, a los gobiernos territoriales, de cada, pueblo indígena, ¿por qué manda, a organismos, a programas, a esto, porque ellos, no hacen, lo que, en el papel, dice una cosa, pero en el terreno, es otra cosa, eso es, entonces, de esa manera, ellos están promoviendo, como cuando, cuando no hay fuego, no hay plata, como dice, las cosas están en calmo, están resueltos, ya, eso es lo que ellos hacen, entonces, por eso, nosotros, como territorio, tú y habla, estamos en contra de ellos, por eso, nosotros no estamos, con ningún organismo, ya, porque más bien, al principio, pensábamos, que pues, que ellos, entraron, o querían entrar, con, con una, con buena fe, de apoyar a nosotros, pero, en el, en el transcurso, en el trayecto, en la ejecución, de ese proyecto, de esa visita, que tanto que hizo, en mi ausencia, ya estaban haciendo, otras cosas, entonces, inmediatamente, nosotros, los prohibimos, la, la visita, a nuestras comunidades, porque ellos, más bien, estaban tratando de, desestabilizar, la estructura, del gobierno territorial, la estructura, de las autoridades, comunales, y a la vez, con, llevar, a la, la violencia, entre los pueblos, misquitos, con los terceros, entonces, eso, estamos, en contra.